lo dijo junior muñiz hoy vamos a hablar de un deporte por llamarlo deporte están tratando de profesionalizarlo se trata de unos torneos que se están llevando a cabo en algunos estados de eeuu y ha llegado hasta rusia algunas ciudades de rusia se trata de los torneos de las cachetadas estos torneos los deportistas los participantes se paran uno frente al otro a simplemente darse bofetadas de parte y parte vamos a ver este vídeo para que ustedes vayan teniendo más o menos una idea de lo que consta este tipo de deporte ya ustedes pueden ver así es que si contra ese que están viendo ahí es un influencer ruso mira para allá que bofetas le han dado todos conocemos bastante bien las reglas y el funcionamiento de deportes como el fútbol el básquetbol el boxeo incluso hasta el béisbol entre otros pero hoy vamos a conocer este deporte es un nuevo deporte bizarro pues quizás no lo sabías si hay torneos de cachetadas que van a la alzada y cada día se vuelven más populares en algunos países en algunos estados de eeuu y ya se ha extendido hasta rusia y hay otros países que también están intentando entrar en este tipo de torneo no hay que conocer e inventar las ruedas no es una ciencia no tienes que estar en unas condiciones físicas extraordinarias simplemente tiene que tener una buena quijada para aguantar gas natas para aguantar cachetadas literalmente es una competencia donde dos hombres o dos mujeres en ocasiones se paran una frente a la otra o uno frente al otro casi siempre son hombres muy poco es muy raro ver mujeres participando se miden frente a frente y se dan cachetadas de forma continua uno al otro el nuevo deporte por decirlo así como les dije tiene origen en eeuu donde cada vez es más popular en estados como el estado de texas pero se ha ido extendiendo a otros rumbos en países tan lejanos como rusia también hay estos torneos de cachetadas y se han ido sentando las bases para que se profesionalice el deporte el objetivo de este torneo de cachetadas es de noquear a tu rival la base de golpes con la mano extendida nada de puñetazo o bien hacer que se rinda la otra persona que diga no voy más a medirte demasiado duro en este nuevo deporte entre comillas el contrario de otros deportes está prohibido evitar golpes o poner tu mano para bloquear el golpe ya que si esto sucede estás descualificado y le concedes la victoria a tu rival los encuentros no suelen durar más de cinco minutos pero ha habido algunos casos épicos que se han ido más de cinco en las reglas generales de este deporte se ha estipulado que sólo mayores de 18 años pueden competir en los torneos de cachetadas pero en muchas ocasiones en muchas ciudades esto pasa a segundo término pues prefieren darle prioridad a quien ya ha visitado a un doctor y que demuestra que está apto está capacitado para competir o sea que no presenta problemas en la quijada en la cabeza que le impidan recibir cachetadas y esto sí que es raro en muchos torneos se busca emparejar a competidores que se vean de la misma talla y forje y de la misma talla y forje pero al ser nuevo no hay totalmente un sistema profesionalizado no existen categorías no existen divisiones todavía para hacer los cruces de parejas que estén iguales que estén compitiendo en buena línea en muchas ocasiones se han medido personas de 150 kilos o 160 kilos ante alguien que pesa 80 o 90 kilos por lo que como se puede anticipar no es algo justo se está compitiendo en desventaja en el 95 por ciento de las ocasiones ya sabemos quién va a ganar va a ganar desde las 150 kilos definitivamente tiene más cuerpo y más fuerza al dar la cachetada señoras y señores nada que el deporte de las cachetadas va tomando auge en diferentes estados eeuu y hasta en rusia son cosas verdes cosas que pasan en este planeta señoras y señores lo dijo junior muñiz sigue con nosotros y si te gusta nuestro contenido dale a la campanita suscríbete en nuestro canal de youtube síguenos en todas las redes sociales facebook instagram y twitter y hasta en tick tock lo dijo yunior muñiz con el auspicio de café bakery en yauco 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 8 5 6 22 15 mm auto service en yauco 7 8 7 2 6 7 7 31 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en 4 calle yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0